Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la colitis ulcerosa. Bueno, mucha gente la padece y hay que atenderla, hay que resolverla. Bien, el término colitis, bueno, se aplica generalmente para las personas que tienen una lesión inflamatoria de la mucosa, también de la pared del colon. Lesión, ¿eh? Tiene que ver también con la inflamación. Por eso se llama colitis ulcerosa. Bueno, puede ser por diferentes circunstancias. Vamos a analizar, pues para poder atendernos, para poder prevenir o para poder, pues, evadir este padecimiento, salir de él. Entonces, pues, es una forma de colitis inflamatoria. Lo que estamos llamando ahorita la colitis ulcerosa. Entonces, pues, es crónico. Quiere decir que la persona tiene tiempo cursando con este padecimiento. Causa específica, bueno, se desconoce porque son varias. Sí, efectivamente esta enfermedad es multifactorial. Pueden influir incluso hasta factores genéticos ambientales también. Bacterias. Aumento de permeabilidad intestinal. Mucha inflamación. Todo esto desregula la inmunidad intestinal. Entonces, cuando se desregula la inmunidad intestinal, pues hay una respuesta inmunológica exagerada. Es lo que provoca la lesión. El sistema inmune que está, entre otras cosas, ¿eh? Provoca la lesión en el mismo sistema inmune. Por lo tanto, también una de las causas, una de las razones, pues es sistema inmune, pues, deficiente, alterado, disminuido. Bueno, pues vamos a tener que atender de distintos ángulos, distintos enfoques, los factores, las razones. Porque la enfermedad afecta de manera continua el colon, intestino grueso, pues. Pero también incluye al recto y el ano. Va dañando el revestimiento interno del tejido intestinal. Entonces, la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta al colon. Pero ya vimos que también al recto y al ano. Los síntomas intestinales puedan ser derivados de dicha inflamación del colon. Se va a manifestar con brotes que se van intercalando con fases poco o nada asintomáticas. Esto es importante porque ahora la persona piensa que ya está resuelto porque tiene periodos leves en el cual no siente ningún síntoma. Pero luego aparece de nuevo, luego desaparece. Pero mientras se está dañando, ¿eh? Van apareciendo las úlceras. Y estas úlceras, pues, sangran. Es peligroso. Entonces, vamos a ver que los síntomas más frecuentes es la presencia de sangre en las heces. Esto lo refieren 9 de cada 10 pacientes. En este caso diríamos 90% de los pacientes tiene ensangrado interior intestinal. Por lo tanto, es así como se distingue en las heces. Bien, pues, es lo que vamos a hacer, ¿no? Tener conocimiento de qué tipo de síntomas son los que están presentes para poder, pues, atender debidamente el padecimiento. Es frecuente encontrar, por ejemplo, diarreas. Hay diarrea. Es aumentar la inflamación y la debilidad. También esto quiere decir que son las heces poco consistentes. Tienen presencia de sangre o de mucosidad o ambas. Imagínense con diarrea, con sangre y con mucosidad. Es alarmante. Pero podemos atender, ¿eh? Tenemos recursos de las plantas que tienen acciones terapéuticas excelentes para un buen tratamiento. Porque esto, al ser crónico, quiere decir que la persona ya lo intentó muchas veces, con muchos recursos. Y a la fecha, pues, sigue igual. Pero quizás no ha probado la herbolaria. Es lo más seguro. La herbolaria en estos casos de veras que resulta ser muy certera. Hay muchas plantas que tienen esas cualidades que necesitamos, esas bondades. y es lo que vamos a utilizar. Bueno, ¿qué más experimenta la persona o qué otros síntomas percibe? Necesidad imperiosa de defecar sin apenas poder contenerse. O sea, hay una urgencia fecal o rectal. Eso sí es alarmante, ¿no? Sensación continua de querer defecar que no termina de aliviarse incluso tras la deposición. Uno como con las ganas. Eso se le llama tenesmo. Hay ventoceo con mucosidad y sangre sin apenas heces. Eso se le llama esputorrectal. ¿Sí? Repito. Ventoceo con mucosidad y sangre sin apenas heces. Es un esputorrectal. Dolor abdominal intenso, fuerte. Esto es importante, ¿no? Porque la persona pues realmente se desespera porque el aviso, el signo dolor, pues parece no ceder. Bueno, tenemos que utilizar un buen recurso. Y los hay, ¿no? Sin problema. Entonces tenemos un dolor muy intenso en el abdomen. Tenemos que utilizar una planta que también tenga esta característica, ¿no? Un analgésico estomacal. Pero las hay. Igual todo esto sin problema. Y bien, pues tenemos que ver qué más, ¿no? Ya vimos que la situación se presenta pues a veces agresiva. Incluso puede aparecer fiebre. El pulso se puede acelerar. Lo que llamamos pulso rápido o taquicardia. La persona pierde peso. Incluso percibe náuseas, vómitos. Puede aparecer dolor en las articulaciones. Inflamación en los ojos también. Nódulos dolorosos en las piernas. Bueno, en función de las zonas afectadas por el padecimiento puede, pueden predominar otros síntomas. Pueden variar. Esto es general, ¿no? Ahora, lo que llaman proctitis. Son pacientes con proctitis. Los que tienen afectada principalmente la zona del recto. Pueden presentar de manera predominante. urgencia, ¿no? Tenezmo. O sea, dolor, molestia. Ganas continuas de ir al baño, pero no se queda uno con las ganas. Entonces, pues, es parte de este padecimiento. También se presenta diarrea sangrante y dolor abdominal. Entonces, pues, también tenemos que considerar que puede ser una posible infección intestinal. Esto puede estar asociado a los periodos de brote de la enfermedad. El clostridium es el que se puede presentar. Otras más, desde luego. Pero entonces tenemos que estar al pendiente, ¿no? Ya que la colitis ulcerosa puede aparecer a cualquier edad. Afecta tanto a mujeres como a hombres. Sin embargo, la mayoría de los adultos, pues, son los que lo padecen, ¿no? No sé, entre 25 o 35 años. Pero también a los 65 y 75, pues, parece que tenemos, pues, los estándares o las estadísticas más elevadas. También nos puede provocar la colitis ulcerosa, pues, anemia. Esto también hay que atenderlo. Si no, pues, nos vamos debilitando bastante. Esto es a nivel sanguíneo. También pueden aparecer bajos niveles de arbúmina en la sangre. Otra cosa que también sucede, si es normal perder algo de sangre a través del recto cuando se tiene la colitis ulcerosa. Pero en ocasiones la pérdida de sangre puede ser enorme. A lo mejor el enfermo va a tener que necesitar transfusiones sanguíneas urgentemente. Por eso no hay que dejarlo para después, ¿eh? Porque esta es una consecuencia de la desatención que tiene el paciente, pues, con su padecimiento. Puede haber una, en verdad, una pérdida de sangre significativa, ¿eh? Otra consecuencia puede ser el megacolon tóxico. Esto sucede cuando el daño del colon es tan grave que deja de funcionar. Los gases del interior comienzan a acumularse, lo dilatan. Esto, pues, ya en sí puede alterar el metabolismo. Pues, sí, genera mucha lata, ¿no? Otra complicación también muy severa, ¿no? Una perforación. Es lo más frecuente que sucede cuando se tiene un megacolon tóxico, ¿no? O sea, es inflamado, con gases. Ahí, pues, sí, la situación de urgencia, la mortandad es muy alta. 25% de los enfermos no lo superan. Ahora, también, con esta situación que estamos viendo, pues, hay mucho riesgo de cáncer en el colon. Es más elevado el riesgo de cáncer de colon en las personas que padecen colitis ulcerosa que en el resto de los demás. Entonces, hay que estar detectando a tiempo, para estar muy atento a los síntomas. Y no esperar, ¿no?, que pase el tiempo, porque ya vimos que pues, es una situación que puede ir pasando de aguda a crónica. Y de ahí es más difícil, pero, sin embargo, no se preocupen. Claro, hay que ocuparse también, no hay que esperar. Siempre esperar no es buena decisión. Sobre todo, habiendo recursos. Si los hay, pues, hay que utilizarlos. Estar sanos. Si no, después, pues, la enfermedad nos va postrando, nos va limitando, nos va quitando nuestro estilo de vida que vamos llevando, nos va haciendo más apretado. No tiene caso. Si hay el recurso, hay que utilizarlo. Bien, de esto vamos a platicar. Y vamos a ver qué soluciones tenemos con herbolagia. En la medicina tradicional hay bastantes recursos. Y mucha gente acude a ellos porque intentó todo, desde luego. Sería mejor al principio, ¿no? Pero bueno, en cualquier momento que usted lo decida, puede utilizar el herbolagio y va a ver que los resultados son buenísimos. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, vamos a platicar entonces acerca de suplementos. Suplementos es exactamente algo que necesitamos, que está en la naturaleza, pero que no consumimos diariamente por falta de tiempo. En fin, no es a veces nuestra cultura. Algunos nutrientes que necesita nuestro organismo, pues, han dejado de estar en nuestra mesa porque, pues, ya no consumimos eso. O sea, nos hemos alejado de las comidas naturales. De las plantas, de las raíces, de las flores, todo eso se consumía. Pero, pues, hoy en día, pues, estamos alejados. Entonces nos falta, ¿no? Todo eso, no podemos prescindir, no podemos dejar de tener una alimentación o una suplementación y, por lo tanto, pues, tenemos que adquirirlo, aunque sea en forma de suplemento. Tal es el caso de la lecitina de soya. En este caso, bueno, se obtiene, como su nombre lo dice, pues, de la soya. Suena la lecitina es un emulsionante, pero a su vez tiene como componentes muy interesantes, como por ejemplo tiene vitamina E y otros más, ¿no? La lecitina se utiliza principalmente para las personas que buscan bajar de peso, para las personas que buscan eliminar grasa de su organismo, como colesterol o triglicéridos. Cuando viene con la avena, pues, es una sinergia, ¿no? La avena es para lo mismo, nada más que es un vegetal y aparte es fibra y aparte, pues, en esta sinergia, pues, complementa bastante bien lo que es un apoyo, ¿no? Para bajar de peso, pero también para otras cosas. No vayan a pensar que nada más para eso. Por ejemplo, se ha comprobado con la lecitina de soya, pues, el rendimiento intelectual lo mejora bastante. Incluso en algunas regiones, en algunos países, pues, por la observación, ¿no? La soya es básicamente el alimento diario asiático. La lecitina la utilizamos nosotros porque es un producto emulsionante, que quiere decir que emulsionante es que revuelve agua con grasa. O sea, las industrias utilizan la lecitina para hacer la grasa más delgada, para hacer cubiertas de sus postres o de sus galletas, de sus panes, para que se vea brillosito el producto. Adelgazan la grasa para este propósito. Bueno, pues, de esta observación y de que los asiáticos son delgados, se hacen las investigaciones y se determina que, pues, disuelve la grasa. ¿Verdad? Así de sencillo. Y ahí, cuando la tomamos, pues, hace el mismo efecto. Esto permite que sea más fácil librarse de ella. Ya, pues, si se necesita movimiento, ejercicio y demás y una dieta saludable. Pero, bueno, en este caso estábamos mencionando que, pues, es un, de acuerdo a los estudios, ¿eh? Se está utilizando para mejorar el rendimiento intelectual. En otras palabras, con esto mucha gente previene, pues, de padecer enfermedades neurológicas como el Alzheimer o la demencia senil y demás, ¿no? Eso nos ayuda. Claro, siempre hay que estar haciendo lo que decimos lagartijas mentales, o sea, tener lecturas, juegos de intelecto, no sé, cosas, armar rompecabezas y demás. O sea, siempre estar activos. Pero en nuestro caso, ¿para qué lo vamos a utilizar? Estamos hablando de un problema de úlceras en el colon y inflamación severa, ¿no? Con la ulceración hasta en el recto, en el ano. Bueno, porque ayuda a la digestión. Es un estimulante de la función intestinal estupento. Protege nuestro hígado. Desinflama. Eso es excelente, ¿no? Y va a coayuvar para que podamos cicatrizar. Tiene una función que se llama estíptica, que es una acción terapéutica de la misma planta, de la soya, pero que se lo confiera a la lecitina y a la avena. Entonces, pues, es lo que necesitamos, ¿no? Cerrar la úlcera, que cicatrice, que se regenere el tejido y la mucosidad, pues que ya se desgastaron, que ya se huyeron, que ya se atrofiaron. Y eso lo hace muy bien la lecitina. Vamos a utilizarla para este propósito. Pero también está interesante, ¿no? Que mejora en cierta medida la memoria y la capacidad cognitiva, o sea, de aprender. Muchos atletas lo utilizan, ¿no? Porque mejora el rendimiento atlético. Eso es importante. O sea, es un nutriente. No solamente va a eliminar la grasa de nuestro cuerpo, sino que va a ayudar a la digestión y va a proteger, ¿no? Entonces, para proteger la mucosidad que, bueno, la mucosa que todavía pues está, digamos, en buen estado, pero va a coadyuvar para que la mucosa que ya se atrofió o que ya se desapareció, pues nuevamente se regenere. Es un regenerador entonces celular, un regenerador de la mucosa. Esto es estupendo. Claro, tiene que cicatrizar también para que no haya una perforación. O sea, una úlcera hay que entenderla pronto, ¿eh? Porque no vamos a esperar a que el contenido gástrico, o sea, la comida, los alimentos, pues que, desde luego, si hay bacterias, si hay, bueno, claro que las hay, ¿no? porque pues no estamos exentos de tener algunas bacterias conviviendo con nosotros que están esperando la oportunidad para infectarnos, pues se vayan a vaciar a la cavidad abdominal, imagínense que infección tan terrible ya, difícil de atender y aparte por la perforación. Eso tenemos que atenderlo para evitar que siga avanzando con prontitud con nuestros recursos, con nuestras plantas y ya vimos que una ayuda bastante buena para buscar regenerar la mucosa. Regenerar está muy bien, esto nos garantiza que no vamos a padecer de la úlcera sangrante con la anemia y con dolor y con cólico, con molestia, con, bueno, no podemos comer nada, cualquier cosa nos irrita, nos causa dolores tremendos, por ejemplo, cuando consumimos picante, lo decimos, bueno, fue el picante, me está haciendo daño, no el picante, pues desde luego que irrita por lo que está como herida, como llaga, pues lo irrita, pero pues no, generalmente lo que provocan son otras circunstancias, pero vamos a tener que resolverlo mejor y con este producto, pues se puede uno ayudar bastante y aparte vamos a dar la fórmula al rato. bien, vamos a escuchar a Florian Juárez que está con nosotros para que nos comente acerca de las propiedades de la avena con lecitina de soya que viene en cápsula, adelante, te escuchamos. Gracias, gracias por la invitación, como siempre es un gusto platicarle acerca de las plantas medicinales y en este caso de los suplementos alimenticios, efectivamente es un suplemento que se puede ingresar a los recursos terapéuticos, pero sobre todo como un complemento de la alimentación porque nuestro cuerpo necesita de estas grasas, de estas grasas buenas que vienen en la avena, que vienen en la soya y que generalmente ejercen un mecanismo de activación y de depuración de nuestro organismo y así es como nosotros vemos ese beneficio de las grasas eliminando prácticamente o puede ser a otras grasas saturadas dentro de nuestro cuerpo. Entonces, por un lado vamos a utilizar la lecitina de soya como un elemento protector, especialmente contra enfermedades del corazón, enfermedades cardíacas, enfermedades coronarias, aquellas personas que tengan mucha fatiga, cansancio, agotamiento, debilidad, pueden utilizar la lecitina de soya con avena, aquellas personas que ya empiezan a olvidar las cosas, exactamente los compuestos lecitínicos ejercen un efecto de activación de la lucidez mental activando el proceso de los recuerdos y con eso prácticamente pues dejamos ese riesgo de estar olvidando donde pusimos las cosas como primera instancia, entonces vamos a utilizar también la lecitina de soya con este propósito. Aquellas personas que tienen alteraciones digestivas, que tienen mucho estreñimiento, que tienen inflamación o incluso cuadros diarreicos, pueden utilizar la lecitina de soya para darle tono, fuerza, resistencia a las paredes del estómago, de los intestinos y con esto permitir la movilidad y una estabilización en todo el proceso digestivo, entonces ahí tenemos un uso más de la lecitina de soya, puede ser la lecitina de soya con avena. también podemos observar mecanismo de activación para reducir los niveles de colesterol, de triglicéridos y con eso proteger las arterias, las venas, el corazón y en fin todo un sinnúmero de órganos y tejidos que intervienen con la capacidad de la nutrición de las paredes estructurales a través de la activación del proceso circulatorio, entonces podemos utilizar muy bien la lecitina de soya con este propósito. Aquellas personas que tienen riesgo de formar manchas o moretones en la piel son coágulos, coágulos sanguíneos que se pueden formar, se desprenden, pueden generar un taponamiento en arterias menores y provocar un riesgo mayor, entonces vamos a utilizar la lecitina de soya para desvanecer y evitar que se sigan rompiendo esas paredes arteriales y sigan formando esos moretones, esas manchas, esos coágulos, entonces podemos utilizar también la lecitina con este proceso funcional. Lesiones inflamatoriales, ya sea por varices, podemos utilizar también la lecitina de soya, en este caso aplicado al complejo emulsificante de lo que nos explicabas, se puede utilizar en la estructura del funcionamiento renal porque el riñón prácticamente debe tener todos sus compuestos en forma líquida y si tenemos grasa saturada se pueden compactar con ácido úrico y entonces ahí se incrementa el riesgo de formar cálculos, piedras en el riñón, entonces uno de los beneficios es emulsificar exactamente las grasas para evitar las adherencias y las compactaciones y de esta forma permitir la libre limpieza de la sangre y la formación de orina adecuada eliminando toxinas, desechos y un sinnúmero de compuestos que eliminamos a través de la orina sin grado de riesgo entonces vamos a utilizar la lecitina de soya con este propósito bien por otro lado la avena pues prácticamente nos ayuda a mejorar también el proceso digestivo pero está muy indicado en las personas que quieren perder peso entonces si usted se quiere ayudar a perder peso debe de empezar a consumir este compuesto que tiene lecitina de soya con avena también aquellos pacientes que tienen mucha dificultad para regular sus niveles de glucosa en la sangre la avena exactamente hace este efecto funcional de estabilización y protección a nivel pancreático entonces podemos utilizarlo también con este propósito de mejorar la glucosa en sangre aquellas personas que tengan también problemas digestivos la avena es una fibra tiene las dos estructuras la fibra física que es prácticamente pues la forma en que nosotros podemos consumir la avena de forma entera pero también la grasa contiene una en este caso pues una fibra química que ejerce efecto de movimiento en el sistema intestinal y de esta forma permite exactamente también la liberación del proceso digestivo reduce los niveles del colesterol la avena también ayuda a mejorar la activación de la energía y ejercer efecto de protección a nivel hepático a nivel intestinal a nivel vesicular entonces previene de enfermedades si nosotros consumimos avena constantemente vamos a reducir el riesgo de estar sufriendo de infecciones repetitivas de las vías respiratorias de las vías urinarias de las vías digestivas aquellas personas que tienen alteraciones del sistema nervioso mucho estrés angustia desesperación miedos estados intranquilos deben de consumir la avena para mejorar las reacciones de la tensión nerviosa y contiene alta concentración de nutrientes especialmente los minerales y esos minerales favorecen la salud del sistema músculo esquelético aquellas personas que tienen riesgo de sufrir lesiones en los huesos en los músculos en las articulaciones deben de utilizar en este caso la lecitina de soya con avena rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar los nuevos telefónicos para que ya nos llamen ya estamos listos para hacerles sus fórmulas con mucho gusto bien pedimos de favor que nos proporcionen un correo para enviárselas directamente a ese correo que nos proporcionen para que sea más fácil la comunicación fórmula general puede ser la que elaboramos fórmula diaria en el transcurso de nuestro programa la elaboramos la colocamos posteriormente en nuestra página para que usted la tenga disponible pueda reenviarla si gusta o bien si lo prefiere puede usted adquirir sus productos o sea comprarlos en línea para que le lleguen a su domicilio no es condición usted puede entrar a la página y ver que fórmula necesita usted decide y puede usted bajarla y le podemos mandar sin ningún problema con mucho gusto bien nuestra página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud a México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco estado de México avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco teléfono 55 59 82 73 72 tienda autorizada en Texcoco estado de México nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral frente a copel en Texcoco el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en Zompango estado de México plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle mini jose maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Tulancingo Hidalgo tienda autorizada ahí en esa bella ciudad de Tulancingo Hidalgo calle 1 de mayo 212 letra B altos 3 calle 1 de mayo 212 letra B altos 3 entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc cerca de Banco Santander teléfono 01775 Clavelada número 974 23 57 974 23 57 en Villa Nicolás Romero Estado de México Villa Nicolás Romero Estado de México tienda autorizada en calle Niños Héroes sin número entre la avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes para mayor referencia está cerca de Telmex frente a los muebles rústicos Colonia Hidalgo en Villa Nicolás Romero el teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en Pachuco Hidalgo Centro de Asesoría Volaria en Pachuco Hidalgo calle Boulevard Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera ahora tenemos el teléfono 771 719 9790 771 719 9790 Pachuco Hidalgo línea de ayuda herbolaria si usted no puede salir de casa llame a este teléfono y ahí le dan la asesoría herbolaria que usted necesite sin compromiso y bueno si quiere también puede adquirir sus productos para que se los lleven directamente a la puerta de su hogar a su domicilio bueno marcamos para línea de ayuda telefónica el siguiente número bueno los siguientes números 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana 7 de la noche de lunes a sábado bueno pues vamos ahora a elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula del día nuestra fórmula para nuestro tema también colitis ulcerosa recordemos es una enfermedad intestinal inflamatoria crónica afecta de manera continua pues a nuestro colon el intestino grueso pero también puede incluir el recto y el ano hay daño en el revestimiento interno del tejido intestinal puede haber presencia de diarreas o eses poco consistentes con sangre o mucosidad hay una necesidad imperiosa de defecar sin apenas poder contenerse sensación continua de querer defecar pues que no termina de aliviarse incluso tras la deposición bien hay un ventoseo con mucosidad y sangre sin heces apenas sin heces se llaman esputos rectales hay dolor abdominal bien vamos a utilizar nuestra formulación para atender esta situación utilizamos lo siguiente anotamos caprifolio raíz del manso paraca quina amarilla menta blanca tea musgo nuevamente caprifolio raíz del manso paraca quina amarilla menta blanca tea musgo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor pues tómelo antes de cada alimento si está muy cronificado como agua de uso bien ahora cápsulas suplementos aceite de olivo en cápsula golden seal sangregado avena con lecitina entonces nuevamente en cápsula olivo golden seal sangregado avena con lecitina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ampolletas para complementar el tratamiento para redondearlo bien pues hay que utilizar cordyceps y ATP cordyceps y ATP en la ampolleta ingerible vamos a tomar una diariamente en la mañana bien vamos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría y volver a las personas que nos llaman vía telefónica bien iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor con el fina marques buenos días con quien hablo con delfina otra vez por favor delfina marques martí está bien ya noté sí doctor a tus órdenes en que te ayudo mire doctor le hablo para ver si me puede dar una fórmula porque este me duele la espalda me duele la espalda sí y tiene como cuatro algo así que empezó a doler y luego me arden los ojos me lloran y este me arde la garganta y este sí ese es mi sí luego me duele este mis coyunturas de mis de mis dedos soy muy nerviosa bastante nerviosa doctor sí luego estoy escribiendo y hasta no puedo bien bueno sí y este ¿qué edad tienes? 71 ¿cuánto pesas? 64 ¿y tu estatura? 1.63 bueno ¿qué más tienes? sí he pedido masa corporal también bueno y este luego a veces me duele un tobillo y siento luego luego siento cuando me va a doler porque siento este como caliente doctor y luego sí ya después me resulta el dolor y no me deja caminar bueno se la fórmula entonces sí doctor y este para que se te quite el dolor sí sí doctor y le digo que mi espalda me duele mucho sí últimamente me está doliendo siento como como hormigueo no sé cómo y luego de repente me entra como calor entiendo ajá y y mis ojos tengo tengo cataratas ya no veo bien ajá sí comprendo sí sí doctor vamos a hacer la fórmula entonces sí por favor doctor con mucho gusto utilizamos lo siguiente anotamos tela candón alfalfa bastarda palo taray también líquen lechuga utilizamos hierba del perro mangle rojo por lo siguiente telacandón alfalfa bastarda palo taray líquen lechuga hierba del perro mangle rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso bien ahora vamos a buscar suplementos aceite de hígado de bacalao también utilizamos levadura de cerveza calcio de coral también epilobio por lo siguiente aceite de bacalao levadura de cerveza calcio de coral epilobio mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor y se toman como agua de uso las cápsulas utilizamos una de cada una y el té como agua de uso me dio gusto atenderte bien atendemos a otra persona buenos días con quien hablo hola con quien hablo buenos días buenos días con quien te hago el gusto hola señora maría guadalupe maría guadalupe a tus horas en que te ayudo pero yo quería que me hiciera un favor no te das una pues una 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 fórmula pues estoy nerviosa si no te preocupes mira yo la verdad soy diabética si hipertensa hipertensa este y últimamente que cree que se me han hinchado mis pies si no mucho pero si este me dan taquicardia si veo como como humo no te preocupes todo va a salir bien no te mortifiques vamos a resolverlo es natural que te nerviosa estés agitada pero como manchas negras así si en tu vista si y luego como que me me da así la taquicardia siento como que me falte el aire si estás ansiosa también lo voy a notar para que te relaxe tranquilices que más es todo lo que tienes que detienes me duele mi cabeza de repente no he seguido pero como que si me da me duele mi cabeza si lo anoto para que se resuelva dolor también en la nuca como de repente a veces me duele mucho doctor de la planta si como que me duele o sea de ahí abajo de mis dedos si y te lo siento así como como muy como dolor si este luego así como que me duele mucho mis pies o sea nada más así de abajo de abajo si de la planta si y se me han hecho como que como que negritos se están creciendo los tenía este blanquitos así como manch como que se me mancharon si se están oscureciendo ajá bueno esto lo vamos a atender si doctor muchas gracias con gusto que edad tienes 52 años y cuanto pesas pesó 62 kilos y tu estatura 155 bueno entonces vamos a hacer la fórmula para que te mortifiques para que salgamos adelante con prontitud ay si doctor muchas gracias vas a ver que si no crees que no claro que si vamos anotando lo que vamos a ocupar vamos a ocupar un huareque así que anotamos un huareque vamos a utilizar mirística también vamos a utilizar otra más chaya si anotamos chaya catarinilla también palo santo y bueno otra más hoja de durazno rojo hoja de durazno rojo bueno entonces fue así huareque mirística chaya catarinilla palo santo hoja de durazno rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tomamos el cocimiento antes de cada alimento bueno ahora utilizamos este suplementos entonces vamos a utilizar ácido esteridónico con vitaminas y minerales ácido esteridónico con vitaminas y minerales calderona proteasa también violeta de castilla ácido esteridónico con vitaminas y minerales calderona con vitaminas proteasa también y pues tenemos que utilizar violeta de castilla una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con la señora guillermina martínez bien guillermina adelante te escucho mire le pido una fórmula para mi mamá porque hace una semana no la desahuciaron de cáncer cervicouterino este con metástasis en el intestino hígado y riñón ella no tiene hambre no tiene sabor en la boca y salió con anemia con anemia también por lo mismo si ella es una señora de 88 años pesa 44 kilos y mide 1.40 mide 1.40 bueno fue cáncer cervicouterino no recuerdo entonces vamos a hacer la fórmula para que la atendamos debidamente si doctor yo le he dado siempre muchas plantas de usted pues ella no tiene dolor y yo quisiera que así siguiera que no tuviera ningún dolor ni nada es lo mejor es lo mejor claro que sí no te mortifiques así le vamos a hacer como tú dices bueno empezamos utilizamos té chichimeca utilizamos salvia dulce tajibo vamos a utilizar boldina vamos a utilizar palo azul yuliana bueno fue lo siguiente té chichimeca salvia dulce tajibo boldina palo azul yuliana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues después de cada alimento lo más que pueda tomar ahora vamos con suplementos DHA con vitamina E lactobacilos acidófilos primula también gaba con betacaroteno fue así DHA con vitamina E lactobacilos acidófilos primula gaba con betacaroteno bueno pues hay que utilizar una de cada una hay que tomarlas antes de cada alimento me gusta atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía muchas gracias por tu participación nos vemos hasta la próxima bien me despido con una frase de platón que dice así el hombre inteligente habla con autoridad cuando dirige su propia vida hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que se hagan un ángel de tu salud de tu salud el ángel de tu salud un ángel de tu salud